Hola amigos de YouTube, una vez más sean bienvenidos aquí a su canal Mundo de Alex. El día de hoy, en este video, les voy a mostrar cómo utilizar la herramienta de fusionar. Este video decidí hacerlo por los comentarios que han realizado, en el cual preguntan por qué es que al momento de mandar a cortar un texto como este, por qué les corta aquí en el empalme de las letras, y por qué no corta puros contornos. Es por eso que estoy haciendo este video para mostrarles cómo fusionarlo y hacer un solo trazo, y que no hagan empalmes entre letras. Pues bueno, comenzaré copiando nuestro texto. Ya que lo tenemos elegido, le vamos a dar clic derecho, y aquí nuestra barra que nos abrió, vamos a buscar dónde dice fusionar, le vamos a dar clic, y miren amigos, así de fácil es como podemos eliminar esos empalmes fusionando nuestro texto, y como verán, no existen ya empalmes entre las letras, sino se ha fusionado para hacer un solo trazo. Y ahora sí, al momento que ustedes quieran mandar a cortar, miren lo que ya va a pasar. Se pueden dar cuenta, que ya se eliminaron esos empalmes. Ustedes al momento de mandar a cortar, ya no tendrán problema en que su máquina de corte, haga estos cortes aquí internos donde empalma, sino ya podrán mandar a cortar sin problema, y que su texto le salga limpio, sin cortes de empalme. Y pues bueno amigos, así es como se utiliza la herramienta de fusionar. Para esto se utiliza igual, para quitar estos problemas de empalme de los textos. Pues bueno, ha sido todo en este video, espero y les haya gustado. Gracias por su paciencia, y si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compártanlo. De igual manera, denle click en la campanita para recibir más notificaciones cuando subamos más videos como este, o de otros más. Pues bueno amigos, esto fue todo en este video. Hasta la próxima.